Hola, soy Alejandro, junto con mis compañeros y el primer saludo les vamos a dar una práctica bastante interesante el día de hoy. Y precisamente vamos a comenzar con unos animales que se dicen que son de sangre friada. ¿Ustedes saben a quién me refiero? A las serpientes, a las cocodriles, exactamente, a las reptiles en general. Y el día de hoy les vamos a presentar a dos de los principales cuatro grupos de reptiles que tenemos en el planeta. Empezando por los que se están accesizando por estar fuertemente protegidos por un caparazón. Me refiero a los celólicos. Con los otros al escenario van a llegar sol y franja. En el caso de sol, es una tortura de sus gata o de los colores africana. Estas veces, estas tercer ejercicio, son las que restan más grandes que tenemos en todo el planeta. Y es que llegan a venir hasta 82 centímetros de caparazón y pesan hasta unos 100 kilogramos. En cambio, por acá tenemos al franja, una tortura japonesa o de oreja de rojas. Por ejemplo, la dieta de pre-training es un limón. Hay que decir que puedo comer frutas verduras, pero también ir a comer carne sin ningún problema. Mientras que en el caso del sol, es una tortura que conviene completamente hermícola. Es decir, que no queda solamente planas y vegetales. En el caso de las torturas con un salón, es una de las torturas más grandes que tenemos.